Bueno... Vamos a pasar a uno de los tópicos que son lo que llaman sexis en emergencias. Esto es lo que genera muchísima adrenalina. Esto todos ustedes lo conocen. Esto es vía aérea difícil. Ustedes conocen las nemotecnias. Ustedes conocen cómo identificarla y cómo tratarla. Es vía aérea anatómicamente difícil. Sin embargo, esto es vía aérea fisiológicamente difícil. A veces no pensamos en ella o no sabemos identificarla. Y cuando nos damos cuenta, ¡zas! Nos golpea en la cara. Entonces, este es el tema que vamos a tratar ahorita. Y vamos a enfocarnos en las estrategias para identificarla y cómo abordar un paciente con una vía aérea fisiológicamente difícil. Bueno, ya me presentaron. Ya saben de dónde vengo. Entonces, saltémonos esa parte. No tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, les voy a plantear dos estadísticas que debieran dilatar esas pupilas y acelerar la frecuencia cardíaca. Una es que el compromiso cardiovascular luego de intubar a un paciente es de un 30% en los servicios de emergencias. Y la otra es que el riesgo de hacer paro cardiorrespiratorio es de hasta uno en 25 pacientes de los que intubamos en nuestros servicios. Eso es tremendo. Entonces, es una bomba de tiempo el tener una vía aérea fisiológicamente difícil. Esa tiene tres adistas principales y son lo que llamamos las tres H. Entonces, las tres H son el paciente que está hipoxémico, el paciente que está hipotenso y el paciente que está con hidrogeniones o acidosis. Es una H sacada de la manga, pero bueno. Esas son las tres H de vía aérea fisiológicamente difícil. ¿Qué vamos a hacer en este escenario? Si no ponemos atención, esto va a ser lo que le va a pasar al paciente. Hipoxemia. ¿Qué es lo primero que vamos a tener en cuenta cuando vemos un paciente hipoxémico? Entonces, todos conocemos esto, lo recordamos con dolor de las clases de fisiología. Pero, en realidad, lo que necesitamos con esto es nada más saber que queremos tener al paciente en aquella zona verde que es la parte alta de la curva. ¿Por qué? Porque resulta ser que si el paciente no logra tener una saturación de oxígeno de más del 93% cuando lo vamos a intubar, ese paciente tiene un altísimo riesgo de desaturarse y de complicarse durante el procedimiento. Así es que tenemos que tener eso sumamente presente. ¿Todos recuerdan esto? La mnemotecnia de las 6P o las 7Ps de secuencia rápida de intubación. Entonces, todo esto ustedes lo manejan bien. ¿En qué parte de esto podemos incidir para proxigenar adecuadamente al paciente? La primera es la preparación del paciente y lo siguiente es la preoxigenación. Entonces, desglosando esto, en cuanto a preparación, como dice ahí, it's all about position. La idea es posicionar adecuadamente al paciente. ¿Eso qué significa? Yo les podría decir que hoy, 2019, ni un solo paciente en el servicio de emergencias debiera intubarse plano sobre la cama. De las cosas que tenemos que hacer es elevarle la cabecera al paciente. Eso nos ayuda a proxigenarlo y nos disminuye el riesgo de broncoaspiración. Entonces, una medida tan sencilla tiene un altísimo impacto. Y yo me entrené, cuando hice residencia, intubando a todos los pacientes planos. Y hoy en día, tengo como 10 años de no intubar a un paciente plano. Todos con la cabecera elevada. Podemos hacer una rampa con mantas o con toallas. Y podemos alinear el conducto auditivo externo con la escotadura supraexternal. Y con eso tenemos una serie de ventajas, entre las cuales están preoxigenar mejor al paciente y tener una mejor visualización a la hora de hacerlo en la endoscopía. Esto que se llama buje, que es el Bed Up Head Elevated, que es la posición en la que debiéramos estar intubando a los pacientes. De hecho, no es algo que se le ocurrió a alguien ayer, tiene evidencia detrás de esa. Cuando lo comparamos con manejo usual y vemos las complicaciones de una y otra estrategia, nos damos cuenta que el buje tiene menos de 10% de complicaciones y el hacerlo supino, más de 20%. Entonces, una medida tan sencilla tiene un alto impacto. ¿Qué implica el tener una complicación en este escenario? Entonces, una de esas es tener más de tres intentos de intubación, tener más de diez minutos para poder completar el procedimiento, que el paciente se desature durante el mismo o intubar al paciente en el esófago. Desde el punto de vista de preoxigenación, lo podemos hacer pasivamente. Entonces, nosotros usamos dos fuentes de oxígeno. Tenemos al menos dos que podemos usar con ese mismo paciente. Y lo que hacemos es que colocamos una cánula nasal a 15 litros por minuto, sin humedecedor directo o más inclusive, y encima ponemos una mascarilla con reservorio, que también está a 15 litros por minuto o más. Esto también no es algo inventado desde el 2010. Este es uno de esos landmark papers que llaman, que es artículos que debiéramos todos conocer, de Scott Weingart y Richard Levitin en Anales de Medicina y Emergencias, donde describen esta estrategia y le llaman Node-DESAT. ¿Cómo se ve en la práctica? Se ve de esta forma y es súper sencillo. Entonces, la cánula a 15 litros por minuto, encima la mascarilla con reservorio a 15 litros por minuto, aprecien que la posición del paciente es la adecuada. Y después de eso, cuando vamos a hacer la maniobra intubación, quitamos la mascarilla con reservorio y hacemos la laryngoscopía. Mantenemos la cánula nasal durante el procedimiento. La prooxigenación también puede ser activa. Entonces, si con esa estrategia anterior no logro oxigenar bien a mi paciente, lo otro que puedo hacer es tomar la máscara con la bolsa de reanimación y colocarle una válvula de PIP, que son súper baratas. Y con eso, lo mismo, la cánula nasal por debajo a 15 litros por minuto y pongo el AMBU y lo que hago es sincronizar las ventilaciones con presión positiva para prooxigenar activamente al paciente. Y lo otro es que si nada de esto funciona, la otra estrategia que tengo es colocarle una ventilación mecánica no invasiva, de la cual ya han oído hablar durante este congreso, y lo que hago es asociarle la quetamina. Y esto es sedación para un procedimiento, y ese procedimiento es prooxigenación. Entonces, estoy sedando al paciente para poder prooxigenarlo adecuadamente. Recuerden que el paciente hipoxémico va a tener agitación psicomotora. Entonces, parte de lo que hago es sedarlo, le monto la ventilación no invasiva y con eso lo prooxigeno. Pero eso es parte de una estrategia más que se llama Delayed Sequence Intubation, o secuencia de intubación retardada, también descrita en emergencias desde hace muchos años. ¿Eso cómo funciona? Tengo al paciente agitado e hipoxémico. Entonces, lo que voy a hacer con eso es poner una dosis de ketamina de uno o dos miligramos STAT, y después de eso lo empiezo a prooxigenar con el CIPAP. De ahí en adelante es muy sencillo. Le ponemos el bloqueo neuromuscular y después de eso lo intubamos. Esto es secuencia retardada de intubación y es otra de esas estrategias para los pacientes que están hipoxémicos, francamente, que tenemos que intubar. Con respecto a la hipotensión, ¿qué relación tiene con vía aérea? Entonces, uno, la disminución de la precarga que ocurre después de que intubamos un paciente, la atenuación de las catecolaminas endógenas con las cuales el paciente está en ese momento porque está francamente hipoxémico, el uso de agentes inductores que usualmente van a producir hipotensión, casi todos son cardio depresores, y lo otro es la patología que de pronto tenga subyacente el paciente. Entonces, ¿en quién sospecharlo? Ya conversamos un poquito de esto ayer. Ese es el índice de shock. Y esos son los valores que de hecho predicen shock post-intubación. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo mismo que habíamos conversado ayer. Vamos a reanimar al paciente antes de intubarlo. Entonces, le suministramos líquidos, modificamos la dosis de los fármacos y le iniciamos vasopresores. Esa es la estrategia que vamos a tener. Un par de comentarios con respecto a esto. Respecto a la elección del fármaco, vamos a tratar de preferir inductores que sean más hemodinámicamente estables en eso que tamina definitivamente es el agente de primera elección. Y usamos un bloqueo neuromuscular que en realidad tenga un inicio de acción rápida. Lo que hacemos con esto es subdosificar el inductor y sobredosificar o irnos al rango máximo de dosis del bloqueo neuromuscular. Un poco tiempo para referirme por qué es que hacemos esto, pero eso es lo que hacemos. Y lo otro que hacemos es una cuestión que se llama push those pressures, que es darle vasopresores a los pacientes. Ahí hacemos una doble dilución de pinefrina. Lo que hacemos es que tomamos la ampolla de pinefrina, la diluimos en 10 cc de solución salina y eso nos da una dilución de 100 microgramos por cc. Tomamos un cc de eso y lo diluimos nuevamente en 9 cc de solución salina y eso nos da 10 microgramos por cc. De 1 a 12 cc cada 2 a 3 minutos y lo que hacemos es monitorear al paciente para tenerlo en un rango de presión arterial que nos permita seguramente intubarlo. La otra forma de hacerlo, que es una forma muy sencilla, es que hagamos esto que le llaman un Dirty Epidrip y es básicamente un miligramo de pinefrina en un litro de solución salina y eso lo pasamos a 2 microgramos por minuto. Lo más sencillo es que lo pongamos a gotear y lo titulemos según respuesta. Luego de hacer esto en múltiples ocasiones en realidad es bastante seguro y la respuesta ha sido buena. Con respecto a la acidosis, nada más un par de cuestiones. Uno, el paciente está acidótico porque tiene un volumen minuto elevado para compensar esta acidosis, entonces vamos a tratar de emular la respuesta que tiene el paciente. Y dos, el riesgo que tenemos es que cuando lo tengamos en amnea para intubarlo, le estamos parando esa compensación y el paciente claramente se puede tornar mucho más acidótico y caer en un barranco. Entonces, queremos mantenernos, estamos en aquel extremo y lo que queremos es tratar de mantener hasta donde se pueda la misma respuesta fisiológica que tiene el paciente. Entonces, para evitar un mal desenlace, tratemos de hacer esto, retrasar la intubación mientras tratamos la causa subyacente de la acidosis y lo otro es tratar de equiparar el esfuerzo ventilatorio del paciente. Esas son las dos estrategias en este escenario. Recapitulando, hipoxemia, darle posición al paciente, NODESAT, la cánula nasal con el reservor encima, la válvula de PIP y el CIPAP o secuencia retardada de intubación. Con respecto a la hipotensión, usar el índice de shock para identificar a los pacientes, administrar volumen, ajustar los fármacos y darle los vasopresores, según lo que comentamos ahorita. Y con respecto a acidosis, retrasar, reanimar y tratar de equiparar el esfuerzo de los pacientes. Un agradecimiento a Carmen y a Paco, dos residentes de Murcia que están aquí en el auditorio que nos han paseado por España durante la última semana. Y gracias a todos ustedes por la invitación al Congreso. Me pueden contactar por cualquiera de estos lados. Muchas gracias.